No, un gran veterano cristiano se rehúsa a retirarse del fútbol y no se va Y aún parece que no se retira, que valor tiene Messi en lo financiero, 42 millones Se retira Luquita chicos, se retira Luquita no puede ser Como sabemos en los últimos Fifas la prioridad que le han dado a los jugadores mayores de 35 años Ha sido nula, ha sido casi inexistente Sabemos que pierden valoración con facilidad o rápidamente Y eso es lo que vamos a ver hoy Si vale o no vale la pena fichar un jugador de 35 años o más Lo digo porque en esa edad tenemos ahora mismo grandes estrellas como Ronaldo, como Luis Suárez, como Lionel Messi Que obviamente son nuestros ídolos Y pues a veces queremos incluirlos en un modo carrera Pues este video creo que te va a servir muchísimo, este experimento más bien Para saber si vale o no vale la pena fichar un jugador de estos Vamos entonces a jugar con el Southampton Un equipo que ahora mismo chicos está muy mal, que está como prácticamente de últimas en la tabla Está en zona de descenso Lo vamos a usar para este experimento en el que vamos a jugar 4 temporadas En donde el objetivo claro es conseguir la Champions Una vez la consigamos ahí finaliza Pero pues hombre 4 temporadas como máximo Si la conseguimos en la segunda pues ahí termina Ya saben como funciona Solo vamos a jugar la final de la Champions Es el único partidillo que vamos a jugar Pero pues como dije al principio la idea es ver estos señores cuánto nos aguantan Esto es una carrera contra el tiempo chicos Le hicimos un video con jugadores sub 17 y teníamos mucho tiempo para hacerlos crecer En este caso lo que no tenemos es justamente eso Tiempo Vamos a ver la lista que tengo en mente Perfecto, aquí la tenemos muchachos He escogido los mejores según SoFIFA Los mejores jugadores de 35 años para arriba Como pueden ver sabemos de sobra Cristiano Ronaldo Luis Suárez Este Merters Lionel Messi Este Silva también Payet está en la lista Luka Modric sin lugar a dudas Moutinho en esta posición no hay mucho Solo está Modric Este Candreva quizás lo metemos No sé ahí miramos Jesús Navas como lateral derecho Milner ahí también vamos a ver si lo traemos No es tan bueno pero en fin Este Crisito mire ni siquiera tiene valoración Ay Dios santo Tiago Silva y Sergio Ramos en la defensa Ya saben los mejores centrales del mundo Bueno al menos en esa edad Bonucci y Chiellini como opciones secundarias Y el mejor portero en esta edad Al menos en el FIFA es Emmanuel Noia Voy a ficharlos El equipo Southampton realmente no nos interesa mucho Porque esa plantilla al menos los primeros 11 O los 11 iniciales van a ser vendidos Entonces no es necesario mirar Porque este episodio no se trata del Southampton Se trata de estos señores que tienen ahora mismo en pantalla Voy a intentar ficharlos y vuelvo con ustedes Ha terminado el mercado de fichajes Ya los he comprado a todos muchachos Ahí como pueden ver Al final decidí traerme también por ahí a Bardi Para recambio Cristiano Ronaldo dándole semanas Porque es la única forma que lo podemos acomodar aquí Porque no encontré ningún buen extremo izquierdo El Lionel Messi ahí está Cristiano ya va cayendo una unidad Debido a supongo que a su posición Este señor también va cayendo una unidad Modric creo que no En fin chicos Ahí está esta plantilla que ronda aproximadamente Los 280 o 290 millones Por aquí podemos ver a Moutinho Paget Bonucci Este señor está molestado Dejemos ahí a Milner Que al final lo hemos traído Walcott se ha quedado con nosotros Porque tiene 33 años Creo que puede ser partícipe Quedor Navas Chiellini Con la idea de tratar de cambiar de posición A este señor Bonucci Para ponerlo en esta posición Que parece que no funciona muy bien Veámoslo de esa manera chicos Y veamos qué sucede Me intriga saber si nuestros veteranos Están nominados al Balón de Oro Sí, Lionel Messi Chicos Tenemos uno de nuestros veteranos Nominados al Balón de Oro ¿Se lo llevará? No lo sé Veamos No puede ser Creí que se lo podía llevar Messi Bueno Es lógico La juventud ejerce su poder en este episodio Llegamos al final de la temporada Y la noticia es interesante Dado que nos cumplimos en puestos de Champions Eso está bien Miren que el Bueno Tottenham fue el campeón Con 76 puntos Y nosotros hicimos 73 La verdad no fue tanta la diferencia En la FA Cup Quedamos en semifinales No nos fue tan mal O sea que nos rinde tan mal este equipo En las demás competiciones Sí nos fue Bueno En el otro torneo Nos fue terrible En fin Veamos goleadores Si tenemos algunos Sí señor Mertes Wow Cristiano no está por aquí 19 Esto por Premier League Qué mal Dónde está Cristiano Messi Estuvo mejor incluso Y Paget Qué pasó con Cristiano Le fue bastante mal Messi Le fue mejor también En asistencias Chicos Aquí el goleador es el señor Mertes Como pueden ver Ahí está una unidad de crecimiento Perdón Cayó una unidad O decreció más bien una unidad Messi Con dos unidades de caída Este señor con cuatro Este si va es para abajo Y Cristiano Ronaldo también con cuatro Porque Bueno No sé No quiso cambiar No da la opción De cambiar básicamente A extremo izquierdo Entonces no sé Cómo voy a hacer Tal vez para la próxima temporada Ponerlo delantero centro Bueno ya veremos Madrex Cayó dos unidades Como pueden ver Luis Suárez Cuatro unidades Tiago Silva Cuatro Decreció bastante Luis Suárez Sergio Ramos con cuatro unidades también Estos señores no Milner cayó seis unidades Y jugó trece partidos Interesante Va de sin caída libre Moutinho También cayó cinco unidades Y jugó diecinueve partidos Este señor solo jugó tres Y cayó siete Miren qué locura World Cup Bonucci Cayó seis increíbles unidades Este es el equipo Que tenemos para enfrentar Champions Barbie Cayó cuatro unidades Chicos Silva está lastimado Y cayó cuatro unidades también Este Crisito Wow Qué loco Navas con cinco unidades Por Dios santo Qué mal A ver por aquí Quién más Quién más Quién más Todos estos son los jugadores del club Algunos en préstamo Caballero 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 Siete unidades Veamos los porteros Porteros a ver Dónde están Dónde están Es que no he vendido bastantes de estos jugadores Hay que venderlos Ahí como pueden ver Keylor Navas cayó tres unidades No jugó partidos Increíble Kielini con cuatro unidades también Y Manuel Noia con dos unidades nomás se mantuvo Pero fue que el jugo todos los partidos O al menos eso parece Yo creo que lo financiero no nos interesa realmente Porque todos son baratos Estamos en Champions Pero esto no pinta bien Muchachos Esto no creo que salga Bien La cuestión es que para la próxima temporada Evidentemente voy a tener que hacer algunos cambios Y voy a fichar jugadores que tenían 34 en esta temporada Que está terminando Y supongo que para la próxima ya tendrán 35 Esa es la idea Porque si no nos echan Nos despiden Porque no vamos a tener equipo competitivo Vamos a ver qué pasa chicos Finaliza el mercado de fichajes Y como dije Teníamos que hacer fichajes Valga la redundancia Chicos Hemos vendido alguno Wow Este señor se vendió por 30 millones Increíble No le había puesto cuidado Tiene 26 años Peter's Muy atentos Porque para un modo carrera Está interesante Muy bien Pero hemos traído al señor Rakitic Por ahí intenté vender a Moutinho Pero al final creo que no No fue porque lo encontré con 81 Bueno con 82 de media Lo había encontrado Pero ya cayó una unidad Rakitic Por 9.8 millones Por aquí si otro fichaje Chicos Claro que si he cambiado a Jamie Barbie Más 12 millones Creo que fue Mucho dinero creo que Pero bueno Eso no nos importa el dinero chicos He traído al fideo El fideo ya lo he cambiado A extremo izquierdo Y con este señor también Bueno voy a hacer una locura Que sé que lo van a criticar En comentarios Pero nada que hacer No encuentro otro jugador Para colocarlo en la posición De extremo izquierdo Perdón De lateral izquierdo Ahí me está funcionando Veamos que sucede Juan Guillermo Cuadrado También he traído por aquí Al Papu Gómez Estos son jugadores Que evidentemente La temporada anterior Tenían 34 años Obviamente Y por ende Ya en este instante Tienen los 35 Eso significa que los podemos usar Así nos ha quedado La plantillita chicos Ronaldo Lo he devuelto aquí Di María titular Merters aquí Y el Papu Gómez Le va a colaborar Este señor Le va a colaborar A Cristiano Ronaldo En fin chicos Así van a quedar las cosas Bonucci Para la próxima temporada Nos toca buscar centrales Y aquí un lateral derecho Pero eso será para la próxima De momento tenemos Buen equipo Sé que esto es perdedera De tiempo Y podría parecer relleno Pero hombre No pierdo las esperanzas De pronto el bicho De todas maneras Messi todavía tiene 89 O al menos eso tenía Cuando inició la temporada Chicos Esto se salió De control Quedamos en la novena posición Salimos de competiciones europeas Y solo tenemos una oportunidad Muchachos Una sola Que sería en la próxima Bueno sería la tercera temporada Exactamente Y pues si nos quedamos En puestos de Champions Podríamos volver a participar En la cuarta Pero de lo contrario Si en la próxima temporada Nos subimos Al menos al cuarto lugar En el episodio Justamente termina ahí Chicos Dato curioso Chicos Que no quería mirar Las estadísticas Pero en la Premier League El goleador fue Ronaldo Este bicho Como asistentes Wow En el noveno y décimo lugar Mertes Y Modric No mire Cómo nos fue En Champions Wow Tercer lugar Ah Significa que jugamos Entonces Europa League Déjenme ver Dónde Cómo quedamos En la Europa League Quién ganó Wow El Paris Saint Germain Semifinales Por aquí No Ronda Preliminar Caímos ante el Marsella Wow Bueno el bicho Como de costumbre En los primeros lugares Y ojo Que esa cantidad De goles Muchachos No Bueno Evitó que con 39 Oiga curioso esto Con 39 años Y no bajó Su valoración global Se mantuvo Interesante 7.37 En promedio Pero bueno Veamos lo que realmente Nos interesa aquí Chicos Que son los Cómo Se degradaron Nuestros muchachos Y con eso vamos mirando El valor Keylor Navas Cayó 4 unidades Noia cayó 3 unidades Muchachos Ahí va este Crisito Por Dios Santo Miren Le resta Algunos se van a retirar Ya están próximos A retirarse Muchachos Aquí está Bonucci Este señor Con 8 unidades Que desgracia Quielini 6 unidades 73 Sergio Ramos Cayó 4 4 Este Thiago Silva Es un brutal jugador Todavía tiene 79 Media Cayó 3 Navas Cayó 4 unidades Wow Juan Guillermo Cuadrado Solo cayó 2 Bueno interesante Milder No Estas que desapareces Del FIFA Modric Cayó 2 unidades El Croata Y Rakitic Cayó 3 Bueno no cayó tantas Moutinho También va lentamente A desaparecer El Papu Gómez Con 3 unidades De decrecimiento Silva 6 unidades Este Walker También está desapareciendo Y wow El fideo Chicos Que hubo 36 Bueno que tiene 36 años Fue titular 2 unidades No más cayó Este Pallet También cayó 2 unidades Lionel Messi Cayó 2 Ojo Cayó más que Cristiano Porque bueno Cristiano se mantuvo Y este Mertes Cayó 3 unidades Cristiano Se mantuvo Fue el único Que se mantuvo Claro la cantidad De goles Por Dios Y Luis Suárez También va en decadencia Muchachos 6 unidades Chicos Vamos a la tercera temporada Evidentemente vamos a fichar Los que al inicio del episodio Tendrían 33 Ya deben tener 35 En este momento Y veamos Si nos podemos colar nuevamente En puestos de Champions Y si no el episodio Termina justo ahí Para esta temporada Hemos tenido que traer Este señor Que todavía Ojo Chimados Y bueno Miren eso Hoy será que Veremos eso algún día Bueno no lo sé Ahí está Miren ese triángulo Aunque este señor No es tan tan cristiano Ni tan Messi Pero también es un grandísimo jugador Ahí está Imagínate que te den la bienvenida Estos dos A tu nuevo club Señor de 35 años Bueno es uno de los fichajes Que llega para esta temporada Muchachos Tiene 83 de media Y me sorprendió Y me sorprendió Medio de 85 Aunque a veces suele crecer Todavía suele crecer un poco Ha llegado por 13.7 millones Esperemos que sea una buena decisión Bueno de hecho no hay más chicos No tenemos más opciones Al menos la compra fue buena Pero no tenemos más opciones Este señor Ni truena ni suena Pero hombre Gratis hasta un puño Siempre lo he dicho Francesco Acervi De 37 años Una excelente oferta Dicen que Pues claro Llegó totalmente gratis Lo tenía desde la temporada anterior Para fichar Tiene 78 de media No es Bueno dicen que es un buen jugador Para la plantilla Pero de recambio Creo que nos va bien Otro defensa Porque es que miren Incluso Sergio Ramos Está por debajo Con 76 de media Ay que loco Este señor Cager El danés Creo que él es danés Bueno no estoy muy seguro La cuestión es que Lo he traído Porque Bueno también tengo que traer A Derweiler Porque Los dos centrales Que tenemos titulares Tienen 76 177 de media O algo así Y estos señores Todavía tienen 80 Así que hay que traerlos De titulares Para titulares Sergio Ramos Se bala al banquillo Junto con ¿Cuál es el otro otro central? Bueno en fin El que tenemos Por fin un fichaje Medianamente bomba Dani Parejo Ha llegado al club Muchachos 20 millones Creo que fue que di Bueno di poco por él Pero tiene 84 de media Yo creo que todavía En el medio campo Porque nuestros mediocampistas También se están yendo Al carajo chicos Se están yendo Por el inodoro Y este señor Bueno con 84 de media Creo que nos va a ayudar un poco Y con este fichaje Hemos llegado al final De lo que serían las compras Para esta temporada No creo que cumple más Ya veremos si esto funciona Muchachos Chicos La verdad creo que ha ocurrido Un milagro No entiendo como Bueno es que el campeón Tampoco hizo tantos puntos No 78 puntos Pero nosotros Logramos colarnos Entre los participantes En Champions Digámoslo de esa manera Y eso es fantástico La verdad Las otras competiciones No hicimos nada Solo el ridículo Prácticamente Pero bueno En el goleo Tenemos al de siempre ¿No? Al de siempre Que me hubiera gustado Que hubiera sido goleador Del mundial Pero no fue así En fin chicos Ahí tenemos al bicho Y como mejor asistente A Modric Wow Interesante Evidentemente Como debe ser ¿No? El derecho de las cosas Es este Cristiano arriba Que me sorprende Que solo perdió una unidad Hombre Tiene 40 años No había visto eso chicos No lo había visto Perfecto Merters Ha caído dos unidades Por aquí Lionel Messi Contra Bueno caído dos unidades Ya emparejo con Cristiano No está nada mal Parejo Cayó tres unidades Vaya Di María El fideo Chicos Tres unidades Upa Se hizo para este señor El Papu Gómez Que todavía está con nosotros Juan Guillermo Cuadrado Con cuatro unidades Ahí como pueden ver Cajer también cayó tres Todos se desvalorizan muchísimo Cinco O de crecer más bien Modric Con tres unidades Ahí está Luquita Con 39 años Este señor cayó cinco Todavía está con nosotros Tiago También está con nosotros El problema es que hay muchos de ellos Que se van a retirar Ya les muestro cuáles se retiran Chicos No ya con ST82 Ardell Weiler Por aquí chicos Con cuatro unidades de decrecimiento Este señor también cuatro unidades Seis para Rakitic Y Ramos Está desapareciendo poco a poco Navas con Ocho unidades Increíble Ok creo que veníamos por acá Bueno Navas Ya lo habíamos visto A Servi Cuatro unidades Bonucci Ocho unidades Montiño también seis Y Chiellini solo creció una Y tiene 40 años Pero ojo con esto chicos Los que se retiran Al terminar la temporada Ojo Tiago se retira Este señor también se retira Ya no lo vamos a tener Pero la próxima evidentemente También Chiellini se retira Juan Guillermo cuadrado Navas Wow parejo No se retira Luquita chico Se retira Luquita No puede ser Se retira como un campeón Muchachos Con 80 de media Creo que está perfecto Como se retira Eres un buen DT Y desde ya les anuncio Que la carrera de Luka Modric Se viene al canal El resimulando evidentemente No Por aquí otro No 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 Otro que se retira Payet También Con tal de que no se me retire Este Ni Cristiano Creo que todo está bien No Un gran veterano Cristiano Se rehúsa A retirarse del fútbol Y no se va A Oriente Medio Chicos Eso no va a pasar Al menos No en este episodio Muchachos En este canal Cristiano jamás va a ir Ni a la MLS Ni a Oriente Medio Lo prometo En este canal no va a pasar Vamos a ver a la cuarta Y última temporada Porque no creí que pudiéramos Jugar ese episodio Perdón esa temporada Pero Milagrosamente lo vamos a hacer Iniciamos con este mercado De fichajes Hemos renovado el portero A ver si nos va bien En Champions Con este señor Chesney Pero pues Hombre Las otras posiciones Están complicadas Para reforzarlas A ver 6.4 millones Por Chesney Creo que no está nada mal Otro grande Que llega al club Por 30 millones Es Toni Kroos Que tiene 85 Creo que este nos puede ayudar Bastante en Champions Increíble Con 35 años Totalmente gratis El señor Jordan Henderson 80 de media Creo que no está mal Pero Cuando llegan a 80 Empiezan a decrecer De una manera absurda Muchachos Si 80 de media Bajan muchísimo Pero bueno Nos queda una temporada Un verdadero hombre Para los libros De historia Muchachos 33.3 millones Por Thomas Müller Que increíble Muchachos 184 de media Todavía Yo creo que nos puede servir Bastante en el medio En el medio campo Porque como saben Merters Se ha ido Muchachos Y no tenemos Nadie más Para esa posición Y finalizamos Este mercado De fichajes Con el señor Kyle Walker Que es Bueno De las estrellas Actualmente Del Manchester City Ahorita mismo Tiene 82 de media Creo que no estuvo mal 15 millones Creo que fue que Bueno En fin Ya ni me acuerdo En fin Muchachos Ah sí 15 millones Veamos que pasa Visten los rumores Que este señor Se quiere ir del Real Madrid Porque no ve su lugar Cree que no tiene oportunidad En el equipo titular Pues bueno Aquí si lo va a tener Tiene 80 Pero tenía 79 Cuando lo fiché Vaya Interesante Un refuerzo más No está tan interesante Pero 78 de media Pero bueno Creo que no está tan mal Debole una oportunidad Al señor Cuánto tiene Sí 78 de media Y como siempre digo Gratis hasta un puño Aunque hace unos instantes Dije que no iban a haber Más fichajes Bueno Creo que hubieron otros más Inician los octavos de final Y milagrosamente Hemos avanzado Como segundos de grupo Este grupo A Estamos en octavos Y vamos a enfrentar al Milan Vaya Dato curioso este Vaya dato perturbador Vamos a simular hasta allá Porque estos partidos así Ya los cruciales Los vamos a simular De esta manera Muchachos Vaya Ganamos 3-1 Estamos goleando Estamos goleando chicos Algunos jugadores Se van a retirar Y otros se les vence El contrato Muchachos Guau Tenemos a Müller O Müller Más bien Amonestado Y el jugador Que tenemos de recambio Creo que es una Completa desgracia Pero ganamos En el partido de ida Interesante Perdón No ganamos Empatamos Fue la cosa Partido de ida Guau Y ahora es Di María No puede ser No No Es increíble Como tenemos amonestados A nuestros muchachos Y caímos Hasta aquí llega el sueño De Champions Hasta aquí llega este episodio No puede ser Bueno pero llegamos a octavos Bueno teniendo en cuenta Estos veteranos Que tenemos ahora mismo Vamos a Directamente a Perdón A junio 29 de junio Veremos que pasa En la liga Si hacemos algo importante Pero no creo En la liga Vamos terribles Guau Miren Estamos en Europa League Chicos En Europa League Alcanzamos a quedarnos Bueno Bien arriba en la tabla Creo que no nos fue tan mal Me provoca Intentar conseguir La Europa League Pues No sé Sería interesante Aunque sea una Europa League Que les parece chicos Si jugamos una temporadita más Si consigo buenos fichajes Jugamos una temporadita más Guau El bicho Donde quedó el bicho Séptimo lugar Por Dios Si Messi no aparece Por ningún lugar Aunque miren El bicho Fue mejor que Haaland Interesante Por aquí Asistencias No Messi No sé por dónde están Di María Bueno No pasa nada Por aquí no hay nada Chicos En Champions Ni miremos Porque eso es desastroso Realmente Aquí como pueden ver Sigue el bicho Siendo imparable 41 años Y sigue siendo el goleador Sin decrecer Increíble Muchachos Miren esto En la primera temporada Le fue mal Fue porque lo puse En una mala posición Pero es increíble Tenerlo al 41 años Y todavía Con Déjenme ver aquí Una cosa Todavía con 85 de media Y tiene 70 millones De valor Realmente el bicho Es una locura Muchachos Mühler cayó Dos unidades Di María cayó Tres unidades Lionel Messi cayó Tres y aún parece Y aún parece que no se retira Qué valor tiene Messi En lo financiero 42 millones Perfecto chicos El señor parejo Con tres unidades Abajo Seis unidades Para este señor Desapareciendo poco a poco El Papu Gómez Aún así Sigue aquí Cayó tres unidades Este señor Este señor Cross Walker cayó Cinco El señor Cajer cayó Tres Pitman Bueno estos señores no Chexny cayó Tres unidades Nacho Fernández Cinco unidades Aspili Cuetra También con cinco unidades Henderson cayó Cuatro Rakitic Con siete unidades Increíble Rakitic Te está desapareciendo Muchos de ellos Se van esta temporada Cinco unidades Para este señor Gége Alderweiler Con cuatro unidades Noia con cinco Está desapareciendo Cuarenta años Valenzuela Este señor No Este señor Tampoco Acerbi Con seis unidades En declive Cinco para este señor Que nada Que fue un partido Bonucci Ocho unidades Bonucci Le hace resistencia Se resiste a irse Chicos Veamos ahora mismo Quienes Se retiran De En esta temporada Podemos hacer fichajes De juego La quinta temporada Que carachas A ver Gran veterano Se retiran Noia Este señor Presente una solicitud De transferencia Este señor Porque no se retira Por dios Termina Este también se retira Por aquí Jugador para la historia Jugador para la historia Cager El contrato vencerán un mes Hay que solucionar Esos dos contratos Porque no se retiran Todavía Se retira Al terminar la temporada Bonucci Este señor No Sigue Sigue Parejo Se retira También Al terminar la temporada Marcos Cross Perdón Sigue con nosotros Henderson Sigue Este señor También sigue Rakitic Se resiste a retirarse Se retiran Al terminar La temporada Müller Un gran veterano A ver Chicos Este señor También se resiste A retirarse Se retira Por fin Este señor No puede ser Lionel Messi Sigue con nosotros Muchachos Y también Mientras estos dos sigan Juguémosos una temporada Sé que estoy rompiendo A mi promesa De jugar Solo cuatro temporadas Pero bueno Es que estamos en Europa League Chicos Y qué tal Qué tal Que la ganemos Démosle Esa oportunidad Este episodio Tuve que meter A este señor Chicos De Bueno Necesitamos un extremo Izquierdo Este señor Es derecho Pero hay que ocuparlo En esa posición Sí o sí Porque no hay más No hay más jugadores De 25 años Que nos sirvan Para esta temporada No todo está perdido En este episodio Muchachos Todavía podemos hacer Fichajes interesantes Como este Que me parece bien En 84 de media Creo que no está nada mal Tenemos muy buenas opciones De fichaje En este momento 27 millones Por este señor Que tiene 83 de media Déjenme ver Sí, 84 Perdón Perfecto Coates Totalmente gratis Como me acordaba De este señor Busque Y perfecto Estaba de 35 años Y todavía tiene 87 de media Y está con ese bicho Que ya es un cucho Yo creo que Cristiano está más viejo Que el técnico Pero está haciendo De las suyas Todavía el bicho Ahí está este señor Con 88 Vaya 87 Creo que es más o menos Así quedó mejor La plantilla Tiago Estos señores Bueno este señor Como medio centro Ahí Vamos a dejarlo Como MCO Sí Perfecto Walker sigue con nosotros Aspiricueta Y le ayudará Así queda esta vuelta Muchachos Veamos Qué sucede Y somos capaz De traernos Esa tan Desesperada Europa League Esto ya Ya relleno Chicos Ya relleno No lo olviden Chicos Como pueden ver Vamos ya finalizando La temporada Y justo en diciembre Las cosas iban muy bien Para el club Porque ya no nos importa Mucho lo que pase En liga Nos interesa La Europa League Pero como pueden ver A partir del 13 Del partido Con el Norwich Las cosas empezaron A ir en declive Declive Perdemos mucho Pues lo que trato De decir Es que en la liga Esto es un asco Total Vamos Creo que estamos En octavos Sí Esto creo que son octavos Porque avanzamos Veamos si podemos avanzar No Caímos 2x1 Ante el Getafe Tiene el partido de ida Déjenme mostrarles La alineación Como está todavía De Bright En 85 Este señor Thiago Está molesto Canté Tiene 82 Ahí vamos Walker Messi con 80 Increíble Este señor No entiendo Qué pasó Estuvo ahí No quiere No quiere bajar De ahí No entiendo Cristiano ¿Por qué no baja? Debería haber bajado ya Aquí veamos No Caímos Y somos eliminados Muchachos Yo creo que ya no Es necesario Mirar este desorden Este desastre Total Que hemos tenido En este episodio Clasificación Miren En la liga Estamos a punto De descender Southampton 19 Puesto lugar Lugar número 19 Chicos Es un desastre No entiendo Qué pasó Definitivamente Solo deberíamos Haber jugado Cuatro temporadas Yo voy a acabar De simular esto Y ya muy seguramente Me van a despedir Pero bueno No importa Veamos este desastre Estamos Nos vamos a Segunda división Sería interesante Un segundo episodio Si les interesa Claro En donde ya Reconstruyamos Este Southampton Desde segunda división Pero ya con fichajes Normales Me dicen en los comentarios Como saben Aquí quedamos En octavos Perdón Veamos en el goleo Este señor Sigue siendo una locura Pero bueno Bajó tres unidades Al fin A mitad de temporada Solo se mantenía Pero cayó muchísimo Bueno Con 42 años Interesante Messi Cayó tres unidades 79 Se quedó muy atrás 40 años Tiene ya Messi Este señor Miller Con cuatro unidades De declive Este señor cayó Tres Creí que nos iba a ir Bastante bien Teniendo este señor Pero no fue así Cuatro unidades Para Marés Koulibaly Con cuatro unidades También Cante También con cuatro unidades Thiago Quedó con cuatro unidades De decrecimiento Valenzuela Este señor No nos importa Savage Creció Perdón Decreció Cuatro unidades Xavi No sino Savage Savage Perdón Florenzi Cayó seis unidades Coates Cinco Aspilicueta Seis Perdón Schexny Dos Walker Cinco unidades Este señor Cayó cuatro Fernández También Uy Cayó seis Increíble Henderson Cayó siete Toni Kroos Cayó seis Este señor No me interesa Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este menos Menos Y Acervi Sigue con nosotros 39 años Cayó siete unidades Sigue allí siete unidades Veamos en lo financiero Quien terminó siendo el más costoso Wow De Brian Lionel Messi Canté con Lee Bailey Este señor con 22 millones Thiago con 20 Increíble Müller Diecisiete cross Doce Uy cuántos quedó Cristiano Entonces Diez millones para este señor Nueve Cristiano con nueve puntos Cinco millones Cayó muchísimo Vaya Este señor Marés con siete Seis Tres punto ocho Tres punto seis Uno punto nueve Uno punto ocho Valenzuela Tacata Este Uno punto cinco Florenzi También uno punto uno Para este señor Y quien más por aquí Acervi Trescientos cincuenta mil euros Vaya Los que se retiran A ver si Cristiano Se retira Por Dios A ver De aquí en adelante Portero A ver Quien se retira No 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 me importa Ninguno Así se retira Aspiricueta Se retira Walker Se retira También Guille Se retira Henderson Se retira Cross Vencer Vencerá El contrato En un mes Nadie Se retira Lionel Messi Chicos A los 40 Años Se retira Lionel Messi En el South Anthem Interesante A ver Chicos Se retira Este señor También Cristiano Ronaldo Se retira A los 42 Vaya Interesante Dato perturbador De esta manera Muchachos Hemos llegado Al final De este episodio Me hubiera gustado Hacer un resumen Pero al final Me puse a ver Y no hicimos Nada Nada Realmente relevante Lo que podremos sacar De este episodio Es ver Única y exclusivamente Cómo decrecen Estos jugadores Y si vale o no La pena Ficharlos Chicos De mi parte No es más Espero les haya gustado El video Espero lo comenten Dejen un poderosísimo Like Se suscriban Y estén atentos Porque se viene Más contenido No olviden Que tenemos En juego Por ahí El enfrentamiento Entre Messi Entre Messi Cristiano Entre sus hijos Etcétera Entre sus esposas Y por ahí Se viene Algo fantástico Con el Real Madrid Así que Quédense conectados Con el canal Muchachos Adiós